bueno sí aquí estamos señores y señores en la escuela de alessia cornaccia señoras y señores mamma dance edward ramos en eris mungado alessia cornaccia fernández esto es un invito para la gente que vienen a bailar el viernes al etuel señoras y señores si te amo venerdí ok ¡Suscríbete al canal!